Acortando distancias Había una vez un rey generoso que habitaba un castillo en medio del bosque. Él ayudaba a todos en sus necesidades, especialmente a los pobres y necesitados. Todos los que llegaban al castillo regresaban a sus hogares muy contentos. ¡Qué bueno es el rey! ¡Siempre nos da lo que necesitamos! Es un hombre lleno de bondad. ¡Que Dios lo bendiga! Sin embargo, no todos podían llegar al castillo porque alrededor del bosque había montañas, ríos y precipicios difíciles de cruzar. Con el deseo de ayudar a todos los alejados, el rey ordenó que se construyesen caminos entre su castillo y todas las poblaciones. Llamó a sus trabajadores y les dijo Deberán hacer túneles en las montañas y construir puentes para que permitan cruzar ríos y precipicios. Los trabajadores estaban dispuestos a cumplir en el acto la petición real, pero el rey les advirtió Comenzarán a construir los caminos desde mi castillo y avanzarán paulatinamente hacia cada uno de los pueblos, pero terminarán la construcción cuando lleguen justo a la mitad del camino. Los trabajadores quedaron admirados por aquel extraño plan, pero nadie se atrevió a preguntar la razón de aquella insólita decisión. Hicieron su trabajo y cuando terminaron la mitad de cada camino, se lo hicieron saber al rey. El monarca les dio una nueva orden. Vayan a todas las poblaciones. Hagan saber a sus habitantes que el rey ha construido ya la mitad del camino hacia el palacio. Ahora cada pueblo deberá construir la otra mitad del camino para que puedan llegar al castillo y recibir aquí toda mi ayuda. Los mensajeros recorrieron todos los pueblos y comunicaron el mensaje. Sin embargo, se encontraron con todo tipo de reacciones y actitudes. Algunos pobladores se alegraron con la noticia e inmediatamente comenzaron a construir su parte. Otros lo hicieron con lentitud y poco entusiasmo. No faltaron aquellos que agredieron a los mensajeros y se enojaron con el rey porque no les hacía el trabajo completo. Estos últimos decían... ¡El rey es malo! ¡Él debería hacer todo y darnos todo, pero quiere que trabajemos y hagamos parte del camino! Algunas semanas después, el clima cambió bruscamente. El frío hizo que todas las cosechas se perdieran y que se propagara una extraña enfermedad. Además, un grupo de invasores saqueó los pueblos y los dejó sin víveres. Los pobladores que no habían construido la parte del camino que les correspondía no pudieron llegar a palacio y sufrieron hambre, enfermedad y muerte. Por otro lado, quienes habían construido su parte, llegaron rápidamente al palacio. Ahí, el rey les dio la bienvenida, les ofreció un maravilloso banquete y les ayudó a resolver su problema. El monarca les dijo... He tratado de ser bondadoso y generoso con todos porque los amo. Pero parte de ese amor es exigirle esfuerzo al que puede hacerlo. Si yo les diera todo o hiciera todo lo que ustedes pueden hacer, nunca descubrirían ni desarrollarían sus capacidades. Por eso, decidí construir solo la mitad del camino. Hice lo que a mí me toca, para que ustedes también hicieran lo que está de su parte. Con gusto veo que han sido responsables y han vencido los obstáculos que impedían nuestro encuentro. En ese momento, el rey se quedó callado y suspiró profundamente antes de continuar. Luego, con un gesto de tristeza, dijo... Lamentablemente hubo quienes no hicieron ni el mínimo esfuerzo y ahora sufren por su negligencia. Sin embargo, aunque me entristece su actitud, soy consciente de que no me toca a mí hacer parte de su camino, ni tampoco caminar por ellos. Solo espero que algún día construyan su parte y puedan gozar de los bienes que les tengo reservados. Este cuento nos enseña que Dios ya hizo su mejor esfuerzo por salvarnos. Envió a su Hijo Jesucristo que, muriendo por nosotros, construyó la parte del camino que le toca. Pero si nosotros no quitamos los obstáculos que impiden nuestro encuentro con Él, no podremos salvarnos. Nos toca construir una parte del camino, en la relación y en el encuentro con Dios y con nuestro prójimo. Nosotros tenemos la mitad de responsabilidad. En el año XV del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Ituria y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Avilenio, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces, comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan recto sus senderos. Todo valle será rellenado. Toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Los caminos ásperos serán allanados. Los caminos ásperos serán allanados.